Soy Eulogio Núñez Martínez, vengo de República Dominicana, un país bello y hermoso, pero España también, porque me ha dado muchas cosas buenas. Vine de mi país con un contrato de trabajo, que llegué aquí a España, y cuando uno llega, un ejemplo viene de otro país y llega a un país desconocido donde la cultura es diferente, lo principal que uno necesita es tener a alguien que lo escuche. Y cuando tú encuentras a alguien que te escuche hablar algunas veces por el cambio de cultura, por todo, las cosas se te ponen más prácticas, mejor. Y yo he encontrado en el pueblo de Alcoriza, porque vine a vivir directamente al pueblo de Alcoriza, porque vivía mi hermana con mi sobrina y mi cuñado, y he encontrado gente maravillosa. Alcoriza es un pueblo muy, muy acogedor, y me ha integrado bien de bien, me ha dado la oportunidad para poder integrarme. En el 2007 que llegué aquí, llegué en septiembre, 21 de septiembre, que llegué aquí a España directamente en Alcoriza, yo siempre dije cuando vivía en mi país que trabajar construcción era lo último que tenía que trabajar, pero que llegué aquí, comencé a trabajar construcción, duré tres años y medio trabajando más o menos construcción, duré tres años después sin trabajar, y ahí conocí el proyecto Cáritas, donde me dio trabajo, y ha sido estupendo, o sea, ha sido un trabajo acogedor, principalmente por los valores que te dan a ti y que te valoran, que es lo más importante. Y el trayecto de mi trabajo en Cáritas ha sido muy, muy satisfactorio, muy, muy bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque es un área que me gusta mucho a mí, que es el área de yo trabajar con gente que necesitan, que es lo que siempre quizás yo he soñado. Y a través de 2014, que empecé a trabajar, hasta ahora, ha sido muy bueno, una empresa que te apoya en muchísimas cosas que generalmente nosotros como inmigrantes necesitamos. Sí, un ejemplo, yo comencé trabajando recogiendo las ropas en los contenedores, que era el trabajo por el que me contrataron, pero ahora estamos trabajando en lo que es también el área de acoger transeúntes, que también trabajamos allá, que la gente se siente muy... cuando llegan a Coriza, cómo lo acogemos, cómo lo valoramos, principalmente, porque los transeúntes siguen siendo personas que han tenido tiempo malo, pero que siguen siendo personas, y lo que más, ¿sabes? Cuando tú hablas con ellos, cuando tú conversas con ellos, porque esa gente lo que quiere es que lo escuchen, y que lo escuchen y que comienzan a contarte historias, y tú comienzas a escucharlos, y ellos se van muy felices, felices. Dicen algunas veces que nosotros lo tenemos en un hotel de cinco estrellas, porque como lo acogemos, en poca parte dicen ellos que lo acogen a ellos. Cuando yo llegué a Coriza, yo conocí a un señor que se llamaba Miguel Omeda, que era maestro. Me recuerdo yo que estaba yo en la iglesia, y él me escuchó cantar, y me dijo que si quería pertenecer a una coral. Me integré a la coral de Santo Paz, ahí también bien cantamos de diferentes pueblos. También pertenecer a una asociación de grupos de teatro en Alcoriza, que también presentando obras por diferentes pueblos. También pertenecer a un grupo de música, donde tenemos músicos de diferentes lugares, pero principalmente residen en Zaragoza, donde hemos viajado para diferentes países. Un ejemplo, para Portugal, fuimos para Francia, fuimos a Alemania también, y aquí cantamos en varios eventos que nos invitan también. La integración en Alcoriza fue buena, porque generalmente Alcoriza es un pueblo muy, muy acogedor. Aparte, que también pertenezco, un ejemplo, voluntariado de Cáritas, aunque trabajo en Cáritas, también soy voluntario, que sacamos abuelos a pasear cuando lo necesitan también. Ha sido un pueblo muy acogedor al Alcoriza, y aparte de todas las asociaciones que pertenezco, me he integrado bien de bien. Bueno, primeramente, mi gran sueño es seguir trabajando, principalmente, claro, aquí en Cáritas. Pero mi sueño, mi sueño es ir a mi país, a República Dominicana, a visitar a mi familia, a mis hijas, que están allá, y quisiera, también tengo un nieto, que también me gustaría ir a verlo porque no lo conozco, y es mi gran sueño, y yo creo que lo que me haría más feliz a mí, lo más feliz que me haría es hacer un viaje a mi hermoso y increíble país, República Dominicana. Una de las cosas que yo siempre digo, que para uno integrarse depende muchas veces de uno, y que uno tiene que poner de nuestra parte, porque nadie va a venir aquí, uno no puede venir de su país a cambiar un país donde va, es uno mismo que tiene que buscar cómo integrarse. Y también facilitarle a personas que lleguen inmigrantes, cómo se integran, porque yo he conocido familias, que no es que yo tenga una varita mágica, no, pero le he ayudado bastante, bastante, para poder integrarse aquí, cuando llegan aquí, porque es difícil, cuando uno viene de un país, es difícil, es difícil. Para uno saber eso, tiene que inmigrar. Y he tenido familia, amigos, gente que conozco, que se han podido integrar a base de que yo le he ayudado un poco, cómo tienen que integrarse.